¿Cómo ha sido la política de vivienda para los miembros de la fuerza pública y sus familias? Para la Armada, para la Fuerza Aérea, para la Policía Nacional, 56 viviendas en este periodo del señor Ministro de la Defensa, del doctor Juan Carlos Pinzón, y 276 alojamientos militares. Esto en la parte de vivienda fiscal y en vivienda propia, con Caproimpo, para nuestra población de condición de discapacidad, vivas y huérfanos, se han entregado 3.468 soluciones de vivienda. Es una aclaración importante, señor General Ocampo. La política que usted ejecuta en nombre del gobierno es para los soldados heridos en acción, para sus familias, para sus viudas, para sus huérfanos. ¿Cómo son las cifras y cuál es la población objetivo? La preocupación más grande del señor Ministro cuando llega al Ministerio es que en el momento que lleguemos al proceso de paz y se firme la paz, aquellos jóvenes que hicieron parte de nuestras fuerzas, que dieron parte de su vida, aquellos que sacrificaron su vida y quedaron las viudas, que quedaron los huérfanos, que quedaron aquellos padres, que el país no los olvide. No podemos volver a repetir la historia con lo que pasó con la guerra de Corea, que todos estos valientes hombres que defendieron la democracia en otro país, llegaron al país y muchos murieron en la miseria, abandonados totalmente y olvidados por todo el mundo. Entonces, esto no quiere el señor Ministro y esa es la principal preocupación de él, que aquellos héroes tengan un respaldo porque son jóvenes entre 22, 25, 26 años, que todavía tienen una expectativa de vida de 60 años más, pero si nosotros no hacemos algo por recordarlos a ellos, en 5 o 10 años nadie se acordará de ellos y van a haber una cantidad de mutilados en condición de discapacidad que nadie va a decir, ¿estos quiénes son? Y resulta que ellos son los que dieron parte de su vida para defender la democracia y defender el país. ¿Son los héroes? Esos son los héroes, las viudas, los huérfanos. Entonces, la preocupación principal ha sido esa, esa población. ¿Cuáles son las políticas que los rodean a ellos desde el punto de vista psicológico, por ejemplo? Porque les debe quedar un trauma psicológico, les debe quedar, no, les queda un trauma psicológico, de hecho. Se han emitido una serie de leyes, el gobierno nacional emitió la ley 1471 del 2011, en la cual se maneja todo lo de discapacidad en la población general y de dado unos lineamientos para la fuerza pública. Y nosotros estamos próximos a lanzar el 10 de julio, con presencia del señor ministro de la Defensa, la política de discapacidad. Esa política de discapacidad va a permitir ajustar el sistema. El sistema es desde el proceso de selección que tienen las fuerzas militares y de policía para incorporar a los mejores hombres. Una vez incorporado necesitamos darle la mejor preparación, el mejor entrenamiento. Ese mejor entrenamiento también va acompañado de la mejor entrega de elementos y de recursos de protección para su actividad. Si desafortunadamente sucede el accidente o el atentado, viene la educación terrestre, la educación aeromédica y pasa a una rehabilitación, a una atención hospitalaria. Ahí empieza a funcionar la parte hospitalaria y empieza a interactuar la familia, porque es el momento que enteramos a las familias. Entonces ya viene un trabajo con las jefaturas de familia de las fuerzas, de la dirección de la Policía Nacional y una vez en ese proceso de atención hospitalaria se recupera, pasa a una rehabilitación funcional para darle la movilidad física o la condición de autonomía de movimiento, con sus prótesis, con sus actividades físicas para poder esa persona tener esa condición de movilizar y poder en ese momento ya hacer medio acto para continuar en la parte de su familia, en la parte de sus actividades. Hasta ahí llega el sistema, porque después de eso ocurre la junta médica y es retirado de las fuerzas con una pensión. Entonces, esa es la preocupación porque en este tiempo de conflicto ya tenemos más o menos 12.798 hombres en condición de discapacidad a lo largo de este tiempo del conflicto. Tenemos alrededor de 5.200 viudas y tenemos 4.700 huérfanos. Entonces, esto es una tragedia social, que había que seguir agrandando la cobertura para estas personas, no podíamos dejarlos a la intemperie. Entonces, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba que, como usted dice, Fernando, salieron de la guerra y quedaron en esa condición. ¿Cómo quedaron preparados para asumir la vida? Entonces, ahí nos faltaba la otra parte que es la rehabilitación inclusiva. Esa rehabilitación inclusiva la estamos construyendo físicamente, un centro, un centro de rehabilitación con el apoyo del gobierno coreano y con aportes del Ministerio de Defensa. Está para entrega de obra el 1 de marzo del 2015 y la dotación y adecuación de esta instalación. A la par se ha venido haciendo toda la organización de gobernabilidad, se ha creado una dependencia autónoma y con autonomía jurídica, financiera y administrativa, la inclusión de unos profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, que van a venir a hacer la otra fase que nos falta. ¿Cuál es la otra fase? Esa fase de rehabilitación inclusiva y laboral para estos muchachos y empezar a encaminarlos a proyectos de vidas en familia, porque la familia también sufre una discapacidad. Cuando recibe a este muchacho, del mismo tamaño, es una tragedia. Entonces, ahí tenemos que empezar que el individuo empiece a quererse, a tener confianza en él. Y que empiece también la familia a aceptarlo en la condición que él llegó. Y el conducir un vehículo, el desarrollo productivos, prepararlos junto con el SENA para otras actividades. Que la vida no terminó ahí, que la vida todavía tiene otras oportunidades. Entre ellos hemos podido hacer ya tres cursos de boceo. Y usted me dirá, ¿curso de boceo con ellos? Sí, curso de boceo. Cuando empieza el proceso, ellos entran con temor. Dicen, ¿cómo van a hallar un curso de boceo? En mi condición, me faltan mis miembros inferiores, mis miembros superiores, otros totalmente desarticulados. Pero el curso es con esa condición de crearles un estilo de confianza en que ellos pueden superar cualquier adversidad en el mundo. Cuando empieza el curso y empiezan a sumergirse a la piscina, luego los llevamos al mar con tanques y se sumergen en las profundidades del mar. Y cuando termina el curso y ellos ven todo lo que lograron hacer, ellos terminan felices y creyendo y diciendo, la vida continúa, tenemos mucho por hacer y somos capaces de hacer. Entonces, este programa de Centro de Rehabilitación Inclusiva nos va a llevar a ese proceso. Que la sociedad logre entender que estos muchachos tienen todavía oportunidades en la vida para hacer trabajos, para poder seguir produciéndole el país, para las familias y para ellos mismos. Entonces, era lo que nos faltaba sistema y eso es lo que vamos a culminar en 2015 para iniciar todo este proceso de rehabilitación inclusiva. En salud, señor General Ocampo, por ejemplo, en salud, ¿qué ha hecho la dirección a su cárcel? En salud se han hecho ocho hospitales. El más reciente fue el de la clínica Sur Occidente, aquí en Bogotá, con unos aportes de 53 mil millones de pesos. Ayuda a descongestionar un poco la presión y la atención hospitalaria del Hospital Militar Central. Y al Hospital Militar se le ha metido unos recursos importantísimos en este mandato del señor Ministro de la Defensa. para actualización de salas, como las salas de cirugía, las salas de urgencia, la sala de posquirúrgicas, de recuperación, los UCI. Entonces, hay unos recursos muy importantes que se han destinado. También para la Armada Nacional en Corozal se va a construir un hospital de nivel 2 entre la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, aquí en Bogotá también, adecuación de varios establecimientos de sanidad militar de todas las fuerzas. y de la Policía Nacional. Entonces, hay unos recursos por 388 mil millones de pesos muy importantes que ha hecho el sector defensa en mejorar la cobertura de salud. Vamos a hacer una pausa para unos mensajes institucionales y ahora miraremos otros aspectos de la política de bienestar para los hombres y mujeres de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Vamos a mirar educación y otros escenarios por los cuales ha atravesado la política gubernamental. Gracias. 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 Gracias.